¿Es el Nuevo Testamento un documento confiable? Muchos escépticos dicen que no, porque se basa en copias tardías que están llenas de errores. Pero, ¿qué dice la evidencia? Durante siglos, los cristianos han señalado las pruebas que demuestran que el Nuevo Testamento es fiel a lo que decía originalmente. Así que, ¿qué pruebas podemos ofrecer? Cuando se trata de documentos antiguos, entre más manuscritos tengamos, es mejor. De esta manera, tenemos más material para comparar e identificar los cambios que pudieron haber ocurrido, a través de un proceso conocido como crítica textual. Así que obviamente queremos más para comparar y poder volver al original. Así que, ¿qué tenemos del Nuevo Testamento? Del idioma original del Nuevo Testamento, tenemos más de 5.800 manuscritos griegos. En latín, tenemos más de 10.000 manuscritos. En otros idiomas tempranos, tenemos entre 5.000 y 10.000 manuscritos. Así que tenemos una enorme variedad de manuscritos del Nuevo Testamento, de todo el mundo antiguo que podemos estudiar y comparar. Y entre más manuscritos, seremos más precisos en la reconstrucción del original a través de la crítica textual. Pero incluso si no tuviéramos los manuscritos, aún tendríamos el Nuevo Testamento completo preservado en los escritos de los padres de la iglesia. Se estima que hay más de un millón de citas al Nuevo Testamento solo en los padres de la iglesia. Si hubiera una gran corrupción accidental o intencional del texto, sería fácil rastrearla comparando manuscritos de diferentes regiones. Esta cifra es muy superior a la de cualquier otro documento antiguo. El segundo documento más atestiguado sería la Ilíada de Homero, con 1.757 copias, y después su etonio, con alrededor de 200 copias. Así que si uno sigue siendo escéptico del Nuevo Testamento, después de saber lo ampliamente atestiguado que está, entonces debería ser aún más escéptico de otras obras antiguas, como dice el erudito Dan Wallace. Pero no solo tenemos una gran cantidad de manuscritos, sino que tenemos manuscritos completos muy antiguos, e incluso fragmentos que son todavía más tempranos. El Nuevo Testamento completo más antiguo está a menos de 300 años del original. Esa cercanía no la tiene otro documento antiguo. Pero incluso tenemos los primeros testimonios en fragmentos, como este, P-52 que data del 90 DC al 125 DC. Y otros como estos, que datan aproximadamente entre el 170 DC al 220 DC. También tenemos un fragmento más grande de ese periodo de tiempo, en P-75, que tiene 102 páginas de Lucas y Juan. Comparando esto con otros documentos antiguos, La copia más temprana de la Iliada se escribió 500 años después del original, y la copia más antigua de su etonio se escribió 800 años después del original. Como puedes ver, el Nuevo Testamento es por mucho el más cercano a su original que cualquier otro documento antiguo. Así que si vamos a ser escépticos del Nuevo Testamento, entonces deberíamos ser aún más escépticos de cualquier otra literatura antigua. De hecho, tenemos alrededor de una docena de manuscritos fragmentados que datan del segundo siglo aproximadamente, que representan alrededor del 40% de todo el Nuevo Testamento. Y tenemos 120 manuscritos dentro de los primeros 300 años desde el original, lo cual es increíble comparado con otros documentos antiguos. Pero a pesar de esto, algunos académicos aún argumentan que las copias del Nuevo Testamento son demasiado tardías y están llenas de errores. El crítico principal es Bart Ehrman. Él dice, No solo no tenemos los originales, no tenemos las primeras copias del original, ni siquiera tenemos las copias de las copias del original, o copias de las copias de las copias del original. Lo que tenemos son copias hechas muchísimo después, y todas estas copias difieren una de otra, en miles de lugares. Bueno, esto es algo extraño teniendo en cuenta las pruebas que hemos ofrecido. Así que dividamos su objeción en dos partes para lidiar con cada una apropiadamente. La primera, es que nuestros manuscritos más antiguos están muy lejos de los originales. Ni siquiera son copias de las copias de las copias de los originales. Esto no tiene sentido si tenemos en cuenta que nuestro fragmento más antiguo está a 70 años o menos del original. Y varios fragmentos más grandes están entre 140 y 160 años del original. Entonces, ¿por qué estas no serían la primera o segunda generación de copias del original? Un manuscrito en papiro de uso público duraría en promedio más de 100 años. Tampoco hay razón para suponer que los originales, o la primera generación de copias, fueran copiadas una vez y luego se tiraran o se perdieran. De hecho, Hermann reconoce que un manuscrito puede ser una copia directa de otro que se escribió 100 años antes. No hay razón para suponer que los originales se copiaron una vez, y después fueron olvidados, o que los escribas solo tenían una copia de la cual obtenían el texto. De hecho, el padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, incluso parece sugerir que los originales todavía estaban en circulación cuando él escribía a finales del segundo siglo. Vamos pues, tú que quieres ejercitar mejor tu curiosidad en el negocio de tu salvación, recorre las iglesias apostólicas, en las cuales aún se leen públicamente sus propias cartas auténticas, haciendo resonar su voz y aparecer el rostro de cada uno de ellos. La palabra latina para auténtico normalmente se refiere a los documentos originales, así que parece que Tertuliano está diciendo que los originales estaban todavía en las iglesias hasta ese día. Él se refiere específicamente a las cartas a los corintios, filipenses, tesalonicenses, efesios y romanos, y anima a sus lectores a que visiten estos lugares para que vean los escritos auténticos por sí mismos. Incluso si Tertuliano no se refería a los pergaminos originales en los que escribieron los apóstoles, su testimonio aún no sigue diciendo que los cristianos en su época se preocupaban por tener escritos precisos y que no descartaban sus copias como si carecieran de valor, como sugieren los escépticos. Es perfectamente razonable sugerir que si los manuscritos se leían con frecuencia, entonces se copiaban con frecuencia, y de hecho, la cantidad de manuscritos que tenemos hoy, obviamente sugiere eso. El razonamiento de Hermann parece sugerir que las copias del Nuevo Testamento eran como el juego del teléfono descompuesto, donde una copia del siglo IV es una copia de una del siglo III, la cual es una copia de una del siglo II, la cual es una copia de una del siglo I, la cual es una copia del original. Pero no hay razón para sugerir que los originales, o las primeras copias de los originales, simplemente se perdieron después de ser copiadas una vez. Los escribas siempre podían regresar a las copias más tempranas que habían sobrevivido y simplemente copiarlas. San Ireneo incluso dice que él tenía acceso a las primeras copias del libro del Apocalipsis, sugiriendo que las primeras copias eran preservadas para su exactitud y transmisión. Y los testimonios de los primeros padres de la iglesia indican lo sagrado que consideraban estos documentos, por lo que no se copiaban frívolamente, sino que los consideraban valiosos para preservar la fe transmitida de los apóstoles. De hecho, los eruditos Darrell Bock y Dan Wallace señalan que los manuscritos más antiguos que tenemos se remontan probablemente al año 100 después de Cristo. Dos de los manuscritos más antiguos que tenemos, el Papiro 75 y el Códex Vaticanus, tienen una concordancia excepcionalmente fuerte, y se encuentran entre los manuscritos más precisos que existen en la actualidad. P-75 es unos 125 años más antiguo que B, y sin embargo, no es un antepasado de B, sino que B fue copiado de un antepasado de P-75. B hace el trabajo detallado de C. L. Porter. La combinación de estos dos manuscritos en una lectura particular, debe remontarse sin duda a principios del segundo siglo. Así que la idea de que nuestras copias son muy tardías, no resiste el peso de la evidencia. Y la crítica textual, demuestra que no estamos muy lejos de los originales. ¿Y qué hay de la segunda afirmación de Ehrman? Que todos nuestros manuscritos tienen muchas variaciones, y difieren entre sí en miles de lugares. Ehrman y otros escépticos usualmente apelarán al hecho de que hay cerca de 400 mil variantes, entre los manuscritos del Nuevo Testamento. Lo cual en realidad es cierto. Sin embargo, cuando observas los detalles de esto, no es un problema realmente. Por ejemplo, la razón por la que tenemos tantas variantes, es porque tenemos muchos manuscritos. Eso es de esperarse teniendo un número tan grande de manuscritos. Pero incluso con eso, recuerda que tenemos cerca de 6 mil manuscritos griegos del Nuevo Testamento, lo que equivale a 2.6 millones de páginas del Nuevo Testamento. Si haces los cálculos, eso es una variante por cada 6 páginas y media. No es tanto. En segundo lugar, ¿qué tipo de variantes son? Bueno, el 75% son simplemente errores ortográficos, que no afectan el significado del texto. El 15% son variaciones de sinónimos y transposiciones griegas, que ni siquiera pueden traducirse. Más del 9% sí afectan el significado del texto, pero son de fechas muy tardías, y obviamente se resuelven examinando los manuscritos anteriores. Luego, menos del 1% sí afectan el significado del texto, y son de los primeros manuscritos. Pero en realidad, ninguna de estas variantes cuestiona o afecta doctrinas cristianas esenciales. Incluso como el mismo Bart Ehrman admite, la posición que defiendo en Jesús no dijo eso, en realidad no está en desacuerdo con la posición del profesor Metzger, de que las creencias cristianas esenciales no se ven afectadas por las variantes textuales en la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento. This is the guy on whose works Muslims and atheists are basing their wild claims that the Orthodox have so corrupted the text that it must not have been Orthodox at all originally. They don't know what they're talking about, but they're basing it on Dr. Ehrman's work. He does know what he's talking about. I happen to disagree with him about a number of things, but I don't disagree with him over this. In fact, in our three debates, at the end of each debate, I say, by the way, I think you agree with me, Bart, that the essential Christian beliefs are not affected by textual variance. And I put this screen up. He's never disputed. He said it, it's in print. He can't deny himself. No hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que las doctrinas cristianas se ven afectadas por las variantes en los manuscritos. Y hay cero pruebas que sugieran que no podemos volver a los originales. De hecho, teniendo en cuenta toda la evidencia, solo hay 40 líneas del Nuevo Testamento que no están resueltas por la crítica textual, lo que le da una precisión del 99.5%, la cual es por mucho, la mejor de cualquier documento antiguo. Obviamente sigue habiendo debate sobre el contenido original de algunos pasajes, y ningún erudito cristiano sostiene que tenemos lo que los autores originales escribieron palabra por palabra. Pero a la luz de estas pruebas, también debemos evitar el escepticismo radical, que dice que nunca podremos saber nada de lo que los autores originales escribieron. Eso simplemente no se sostiene ante la evidencia. La abrumadora cantidad de escritura ni siquiera se debate, y ninguna variación textual amenaza los orígenes de ninguna doctrina cristiana. Así que, ¿es el Nuevo Testamento confiable? La respuesta obvia es sí, y apenas hemos rascado superficialmente la evidencia. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal, y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicación Esquerigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos, y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!